¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es intercalado, Fercho! ¡Suscríbete al canal! 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 Relleno, relleno Eh, Sancho Adornado Pollo de champiñones Recorte, recorte ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si, no, comida navideña ¿Comida navideña? Ensalada, ensalada navideña Eh, chifa, ¿qué? Chifa, chifa Chifa no es comida navideña Eh, champiñones No, eh, eh Ya dijeron Ensalada de aguacate No me gusta este juego Héctor, otro fantástico más Escúchame, escúchame Comida navideña, arroz con mortadela A ver, se les pide por favor a los participantes que escuchen Porque no voy a estar repitiéndoles Ok Vamos ahora con calles de Guayaquil Como por ejemplo No, no, octubre Esmeralda Tungurahua No entendí, no entendí Calles de Guayaquil Durán Calles de Guayaquil Hueca Pratico Orellana ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pratico Orellana La Rumechaca Calicuchima Panesolano Juan Tanga Marengo Benjamil Carrión Juan Tanga Marengo Ya dijeron Ya dijeron Barrio Cuba 9 de octubre 9 de octubre Ya dijeron No es calle, no es calle No es calle No es calle Este, la 9 de octubre La que cruza Este, bachala, bachala, bachala Bachala Primero de mayo Cobero, cobero, cobero El cerdo Martí El cerdo Martí 28 de mayo A ver chicos Gauri, no se puede parar A ver chicos Si siguen jugando A ver, por favor Siéntense todos Se les pide de favor Que no se paren Primero que tienen que respetar A las animadoras Porque por algo Les estamos poniendo el micrófono ¿Ok? ¿Cuál es la decisión de producción? El que se para Inmediatamente va descalificado Gracias Ok Ok, ahora sí Vamos entonces Ahora con Países Como por ejemplo Ecuador Guatemala Italia Cuba Brasil Alemania Turán Rumania República Dominicana Italia América América Luceburgo América No se pueden parar Quedan descalificados Se va Fercho Se paró Se va Y se va Chino Se paró Se va Las reglas de juego Son así Ok Seguimos Puerto Rico Italia Italia Ya dijeron Ya dijeron Ya dijeron Francia Francia Inglaterra Inglaterra Alemania Alemania Ya dijeron Alemania París 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 es la capitán De Francia París es la capital París París Solo queda usted De Los Fantásticos No, no puede eliminarse Percho fue eliminado En la ronda pasada Lo perdonamos producción O fuera No, fuera Fuera La producción Acabo de decir Que se va Por haberse parado Dígame Producción Producción Silencio Producción Antes de que se pare Percho Salió corriendo El chino Y Karen Se pararon Entonces Revisen el video No, no vengas a reclamar Que tú solamente Pasas reclamando Ellos se pararon Espera tú un ratito Ellos se pararon Después de haber Ok chicos Disculpen Pero hay demasiado Desorden La producción Acabo de anular el juego Por la culpa De ustedes mismos Mucho desorden Ay chicos 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 Parece que no Entiendan el juego Parece que no hayan jugado Antes los antiguos Parece que los capitanes No pueden tratar De ondenar a los chicos Ha sido una manera Muy desordenada De poder jugar Algo tan divertido Que se ha visto En otras temporadas Pero producción Con todo respeto Igual por mayoría Ganamos nosotros Los vengadores No es justo Que paguemos Por el desorden De los demás Bueno Dice que lamentablemente Pagan justo Por pecadores Chicos Y de aquí en adelante Se va a empezar Hasta restar puntajes Y siguen con esos Comportamientos Ok Vamos a seguir Con más Del programa Esta noche Porque definitivamente La noche La noche La noche La noche La noche Gracias.